¡Suscríbete al canal! Hay varias frases alrededor de eso. Una de ellas, que está aquí muy bien apuntada, es muy recurrente para la situación. El gobierno con el monopolio de la fuerza puede encaminar a una sociedad a dar grandes pasos en la dirección correcta, pero puede también convertirse en un perverso enemigo del orden social y de la democracia. Quizás esos son los miedos o las alertas que hay que tener en cuenta cuando un Estado se desarrolla demasiado, crece demasiado y la sociedad, las ciudadanas y ciudadanos, los individuos, pierden el control sobre el mismo. Quizás eso es una de las cuestiones que hay que tener a debate. Una vez más, repito el título, porque las preguntas que vamos a intentar generar y que espero que ustedes generen también en un pequeño debate entre todos, es una discusión sobre los bienes públicos, las fallas de mercado y la tragedia de los comunes. La primera y más recurrente de las preguntas serían, ¿qué es un bien público? ¿Cuáles son o qué son los bienes públicos? La repetiré brevemente esa pregunta nuevamente, pero quizás eso es lo que nos tendría que quedar un poco claro de la sesión de hoy. Otra de las preguntas quizás es, ¿las actividades del gobierno siempre terminan en una tragedia de los comunes? ¿Siempre hay una tragedia de los comunes? Entonces, quizás esa sería otra de las respuestas que tendríamos que sacar de este ejercicio académico intelectual. Me gustaría entonces comenzar con la intervención de don Nicolás Virsi. O sea, que si por favor pueden un aplauso de recibimiento a Nicolás Virsi y muchas gracias por estar aquí. Bueno, la pregunta básica que me pidieron responder para este foro fue, ¿cuál es el soporte intelectual o académico para la intervención del Estado? En general, debo admitir que yo no me inclino por buscar primero soluciones estatales a problemas sociales, pero eso no quiere decir que no hay circunstancias donde se justifica acción estatal. Yo sí admito que existen fallas de mercado y en que bajo ciertas circunstancias y ciertos contextos se admite de acción estatal. La cosa es diseñarlo, diseñar el mecanismo del Estado para que la intervención estatal sea efectiva. Les daría un ejemplo, o varios, ahí pueden ver, tenemos el ejemplo del, puse ahí el ejemplo del semáforo, ¿sí? El que cree que no debería de haber intervención estatal para nada, ¿sí? Debería de creer que la acción privada siempre se autorregula, ¿sí? Entonces, eso querrá decir que podemos quitar todos los semáforos de todas las esquinas en la ciudad capital y el tráfico no se va a estancar. ¿Sí? Porque cada piloto, cada carro, ¿sí? Es un agente racional que busca su bien y nada más que su propio bien y quiere llegar a su destino lo más rápido posible. ¿Sí? Y todos hemos visto aquí, ¿cuántos son del del Valle? ¿Cuántos son del Andívar? Han tratado de entrar por ahí las 3, 4, 5 de la tarde, entrando de Boulevard, Boulevard Vista Hermosa o de Boulevard Landívar, ¿sí? Y se ve que los carros que quieren entrar a Boulevard Vista Hermosa se estancan ahí, se hace un cuello de botella, ¿sí? Los carros no pasan y no dejan pasar, ¿sí? Y también el principio del semáforo es el principio del Lighthouse, que es el, ¿cómo? El faro, el faro, gracias, ¿sí? El principio del faro. ¿Qué es lo que hace un semáforo? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Brinda información, y brinda información para que cada gente pueda tomar su mejor elección, ¿sí? Si es intervención, si es intervención, pero no es excesiva. ¿Sí? Y se enfoca más en alimentar las decisiones de la gente racional. Otra intervención estatal, ¿sí? Serían los mismos derechos de propiedad, que creo que todos defendemos, sobre todo todos los que estamos a favor de soluciones de mercado, ¿sí? Y tenemos que tener muy claro, se necesita de un Estado que por definición es monopolio de violencia, para proteger los derechos de propiedad de los que poseen propiedad, como yo, de los más numerosos que no la tienen. ¿Sí? Pensamos en el caso de Guatemala, la ciudad de Guatemala tiene varios ejemplos. La zona 9, si yo la conocí, yo nací y crecí en los Estados Unidos, pero vine toda mi vida visitando a Guatemala. Y la zona 9 antes era una zona muy bonita. ¿Y qué pasó? La expansión de la terminal hizo que la gente que tenía derechos de propiedad ahí, o creían que lo tenían, tuvieron que abandonar sus casas y una zona muy lujosa, ¿sí? Por la invasión de personas que no tenían propiedad. Y esas mismas personas hoy ejercen derechos de propiedad, están en las calles. Y tenemos el ejemplo de la sexta avenida en la zona 1, ¿sí? Todo esto comparte ciertas características con el problema más conocido, que es la tragedia de los comunes. Y es un problema donde la acción racional del individuo lleva a un estado, a un resultado subóptimo para el individuo y para el colectivo. El problema específico de la tragedia de los comunes hace referencia al uso excesivo de recursos compartidos. Yo creo que, siguiendo la línea de opción pública, el método económico puede explicar muy bien el fenómeno de este problema. Yo hoy voy a presentar un pequeño juego, voy a utilizar la herramienta de teoría de juegos, específicamente un dilema de prisionero, que se va a basar en dos jugadores, cada uno con dos opciones, pero se puede extender el juego a más de dos jugadores. Supongamos que existe un terreno de pasto común, donde el costo de cada vaca es, en quetzales, es X quetzales. Y cada finquero, cada campesino puede poner su vaca a pastar en el terreno común. El valor de la leche producida depende del número de vacas. Ahí está la función FDB, en términos por vaca, es la función de producción total, dividido por vaca. La función objetivo del finquero se vuelve a maximizar esta función. La producción, menos el costo por vaca. Y si tomamos la condición primer orden para maximizar el beneficio, veremos que el producto marginal, si se está maximizando la utilidad de cada finquero, de cada campesino, el producto marginal es igual al costo marginal. Pero, ¿qué pasa si cada habitante puede elegir agregar una vaca más? Lo va a hacer, ¿sí? Siempre y cuando su ganancia en leche supera el costo para él de agregar la vaca. Y para no entrar en mucho detalle sobre los cálculos matemáticos, es, basta comprender que el costo particular de cada agente representativo, de cada campesino, no incorpora todos los costos. Entonces, como para cada campesino, vale la pena agregar una vaca más, lo va a seguir haciendo, ¿sí? Y a medida que lo hace cada uno de los campesinos, se va a degradar la calidad y la cantidad de la producción total. Se va a degradar el terreno común. Y el principio ahí, el coloquial, es lo que es de todos, es de nadie. Así que nadie lo va a cuidar. Entonces, el problema se relaciona con la presencia de externalidades negativas. Los habitantes del pueblo no pagan el costo correcto por su impacto sobre los derechos de propiedad de los demás. Entonces, los recursos se sobreusan porque hay una estimación incorrecta del costo y falta un mecanismo para proteger los derechos de propiedad de todos. ¿Cómo evitamos la tragedia de los comunes? Las soluciones típicamente requieren cambiar las reglas del juego. Podemos cambiar los pagos individuales, podemos diseñar mecanismos para cambiar los incentivos. Unas soluciones propuestas han sido privatizar la propiedad para internalizar los costos del uso del terreno compartido. Otros sugieren impuestos. Impuestos que tratan de internalizar los costos, pero esto requiere un sistema de contabilidad muy idealizado. Difícilmente las autoridades van a contar con la información requerida como para primero identificar el nivel social óptimo de vacas, así como para prescribir el impuesto social óptimo. Y otra solución son normas sociales y reglas, que funciona como un control externo a cada agente racional. Ahora, esto funciona cuando se pueden hacer efectivas. Y aquí está el juego. Como pueden ver, es un juego en forma normal. Tenemos dos habitantes, puede ser más. Uno se llama Don Lencho, el otro se llama Don Guayo. Cada uno afronta dos posibles decisiones. Puede poner pocas vacas o muchas vacas. Ahora, si ven, son dos jugadores, cada uno con dos acciones, son cuatro posibles resultados. Y lo que hice aquí es, ranqué en orden de pago las preferencias. Así que, para Don Guayo, y el juego es simétrico. Entonces, lo que aplica para Don Guayo, aplica para Don Lencho. Si Don Guayo, su primera preferencia es que él ponga muchas vacas y Don Lencho ponga pocas vacas. Y ese es el peor resultado, por cierto, para Don Lencho. La segunda mejor opción para Don Guayo es que él ponga pocas y Don Lencho ponga pocas. La tercera mejor opción para Don Guayo es que él ponga muchas y Don Lencho ponga muchas. Y lo peor para Don Guayo es que él ponga pocas y es traicionado por Don Lencho que pone muchas. ¿Sí? El juego es simétrico. Lo mejor para Don Guayo es lo peor para Don Lencho. Lo mejor para Don Lencho es lo peor para Don Guayo. Y podemos resolver el juego por el método Maximin o simplemente la eliminación de estrategias dominantes. ¿Han visto un poco de teoría de juegos? Supongo. ¿Sí? Si vemos aquí para Don Guayo su pago ¿Qué es el pago para Don Guayo de poner muchas vacas en el pasto común? ¿Cuánto le toca a Don Guayo si él pone muchas vacas? O cuatro o dos. ¿Sí? Depende de lo que hace Don Lencho. Pero en cualquiera de los casos eso es mejor que o tres o uno. Entonces Don Guayo nunca va a jugar pocas vacas. Y Don Lencho tampoco va a jugar pocas vacas porque cuatro es mejor que tres y dos es mejor que uno. ¿Sí? Entonces el resultado está sombrado en amarillo. es la tercera mejor opción. La primera mejor opción es traicionar a tu vecino. ¿Sí? Tu segunda mejor opción es cooperar con él. ¿Sí? Pero no logras tu segunda mejor opción logras tu tercera mejor opción por temor de caer en tu peor posición. Y si ven este resultado es subóptimo porque hay una mejora en el sentido de Pareto mejor para todos aquí pero ninguno ni Don Guayo ni Don Lencho está en posición para llegar a la mejor situación social por su propia cuenta. Necesita cooperar y coordinar con el otro. ¿Sí? Estando aquí ¿entendieron ese punto? Estando aquí Don Guayo solo puede pasar de muchas vacas a pocas vacas y no lo va a hacer ¿por qué? Le va a tocar uno en vez de dos. Y similar para Don Lencho no va a pasar de aquí para acá él solo. ¿Sí? Don Guayo puede pasar de aquí para acá y si coopera Don Lencho para acá. ¿Sí? Entonces necesita la cooperación del vecino. Esto es una mejora en el sentido de Pareto pero es inestable porque cada uno tiene incentivo. Estando aquí Don Guayo poniendo pocas vacas y Don Lencho también estando aquí cada uno tiene incentivo a desviar traicionar al otro Don Lencho para ganar cuatro se pasa a muchas vacas y eso va a perjudicar a Don Guayo. ¿Sí? Y él va a responder y vamos a caer de nuevo aquí. Y esto es subóptimo pero estable. ¿Cómo arreglamos? ¿Cómo salimos de esta solución? De este resultado subóptimo. Aquí puse para que se recordaran un ejemplo bien drástico de una regulación severa. Supongamos que existe una norma entre los habitantes de castigar severamente la traición a la comunidad. La introducción de la norma se aplica a todos equitativamente si violan la norma social. Ahora vamos a suponer que el castigo es cierto y seguro. Es cierto y severo. Si pones muchas vacas te van a linchar o te van a vapulear o te van a quitar todas tus vacas. ¿Sí? Lo puse ahí un ejemplo bastante radical. Ahora, el pago para Don Guayo de pocas vacas es dominante porque es mejor de ser linchado o vapuleado o metido en la cárcel. ¿Sí? Tienen ese punto. Se cambian los pagos y también se cambian los pagos para Don Lencho. Y ahora por la aplicación de regulación severa ¿Sí? Por parte de la sociedad o puede ser por parte del gobierno se da un mejor resultado social. Mejor para todos. Mejor para el individuo y mejor para la colectividad. Ahora, obviamente y es un resultado es una mejora en el sentido de Pareto y es estable. Ahora es estable. ¿Sí? En comparación con el otro juego ahora logran su segunda mejor opción ya no la tercera. ¿Cómo fue que funcionó aquí la regulación? ¿Sí? Lo clave aquí fue identificar los incentivos a traicionar y cambiar el pago por traicionar y así los incentivos. En este caso todos se benefician por la presencia de la norma efectiva de no traicionar porque elimina el temor de ser traicionado y caer en su peor resultado. ¿Sí? Y el resultado final es estable y una mejora en el sentido de Pareto comparado con el juego anterior. Entonces, voy a concluir aquí el método del actor racional que es el método básico de la escuela de adopción pública así como el método básico que utilizamos en economía nos da herramientas útiles para entender las razones por las que se dan problemas sociales que perduran en el tiempo y este ejemplo en particular lo puse ahí para que podamos comprender que la economía política ni la opción pública no es área de la izquierda ni la derecha. ¿Sí? En este modelo ilustré cómo la regulación en pro de los intereses privados mejoró la situación social. Ahora, normalmente se tiene que decir el resultado es el opuesto. ¿Sí? Las regulaciones, los impuestos responden a intereses del agente público no de la gente privada pero tenemos un ejemplo donde la regulación sí mejoró el resultado que se puede esperar de acción racional bastante cortoplacista. Muchas gracias. Bueno, a continuación y después de esta interesante y además ajustada al tiempo intervención vamos a darle la palabra al doctor Roberto Blum obviamente ya lo he presentado en un trazo anterior y me imagino que el debate y el tema al fin y al cabo son sobre los mismos temas. He visto aquí que el doctor Blum va a hablar sobre algo energético. El caso que nos va a exponer hoy está en relación a la energía. Petróleo. Muchas gracias Eduardo. A mí me pidieron hablar un poco sobre el caso específico el caso de Pemex Petróleos Mexicanos un poco aprovechándose de que soy mexicano y que trabajé en algún momento dado en un proyecto de reforma de Pemex hace 10 años exactamente. entonces voy a hablar sobre el caso Pemex. La conclusión a la que voy a llegar es si se quiere que el petróleo y Pemex produzcan valor para la nación mexicana habrá de modificarse la legislación para alinear los incentivos de los diversos actores involucrados un poco siguiendo lo que decía Nicolás al respecto. si queremos cambiar la forma de que los actores lleven a cabo sus conductas tenemos que cambiar las reglas y en el caso de México en el caso del petróleo mexicano tenemos que cambiar los incentivos pero para cambiar los incentivos tenemos que cambiar las reglas en el caso de México es la legislación tanto constitucional como la ley reglamentaria del artículo 27 y la ley orgánica de Pemex. los bienes y la legislación nos encontramos con que en México la legislación determina los tipos de bienes posibles de apropiación o de dominio público o dominio privado la constitución mexicana en el artículo 27 nos dice que la propiedad originaria es de la nación y la nación tiene en todo momento el derecho de establecer modalidades a la propiedad privada que es un derecho derivado de esa propiedad originaria y entonces cito la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación la cual ha tenido y tiene en todo momento el derecho de transmitir el dominio de ella a los particulares constituyendo la propiedad privada en México la propiedad privada es un derecho derivado no es un derecho de los mexicanos sino es un derecho derivado de la propiedad originaria que corresponde a la nación mexicana esto es el primer punto que tenemos que reconocer tendríamos que modificar la constitución y la constitución en México es una constitución rígida que no se puede modificar fácilmente sin embargo debo decir que la constitución del año 1917 lleva a la fecha algo así como 550 enmiendas o sea es rígida pero habría que ver qué tan rígida es por otro lado nos encontramos que la nación nos dice el artículo 27 la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público sigue el artículo 27 corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales los combustibles minerales sólidos el petróleo y todos los carburos de hidrógenos sólidos líquidos o gaseosos tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógenos sólidos líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos no se otorgarán concesiones ni contratos ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva esta modificación a la constitución se hizo en 1938 en 1938 el presidente Cárdenas expropia a las compañías petroleras que existían en México los derechos y establece esta disposición ahora ¿de quién es el petróleo entonces? el petróleo que se encuentra en el territorio nacional es propiedad de la nación mexicana y ella ejerce el dominio directo sobre él sin que se puedan otorgar concesiones de explotación de este recurso sigue siendo la ley ¿y quién constituye la nación mexicana? bueno resulta que todas las personas físicas actuales y futuras que nazcan en el territorio mexicano o sean hijos de padre mexicano u obtengan su carta de naturalización son forman parte de la nación mexicana ¿y cómo ejerce el dominio la nación mexicana sobre el petróleo? resulta que la ley reglamentaria del artículo 27 a la que ya me he referido nos dice que la nación llevará a cabo la exploración y explotación del petróleo y las demás actividades a que se refiere el artículo 3 que se consideran estratégicas en los términos del artículo 28 el artículo 28 de la constitución mexicana señala que en México no habrá monopolios excepto los que diga la constitución párrafo cuarto de la constitución política de los estados mexicanos por conducto de petróleos mexicanos y sus organismos subsidiarios es decir la propiedad de la nación la del petróleo es de la nación mexicana el dominio lo ejerce lo ejerce la nación mexicana pero lo hace a través del organismo descentralizado petróleos mexicanos y quién es Pemex petróleos mexicanos si bien la nación mexicana es la propietaria del petróleo y ella ejerce el dominio no lo hace en forma directa sino que lo hace a través de la empresa descentralizada petróleos mexicanos y sus subsidiarias Pemex es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y bienes y patrimonio propios está dirigido y aquí empieza a ser interesante por un consejo de administración formado por 11 personas 6 de los cuales son representantes del estado su director general es nombrado por el presidente de la república por el ejecutivo federal ahora el diagnóstico el problema que tenemos en méxico con Pemex es el siguiente la producción petrolera está disminuyendo por ejemplo de 3.383 mil 3.383 millones de barriles por día que se producían en el año 2005 pasó a 3.33 millones de barriles por día en el 2006 a 3.256 en el 2007 a 3.82 en el 2008 a 2.792 en el 2009 y sigue disminuyendo es decir de alguna manera estamos viendo que el petróleo se está acabando en méxico debido al agotamiento de los pozos existentes y a la falta de inversión en la exploración y explotación de nuevos yacimientos por ejemplo en la actualidad se está se está perforando alrededor de 3.000 pozos cada pozo cuesta entre 1 y 1.5 millones de dólares eso es lo que cuesta abrir un pozo petrolero en méxico en una región que se llama chicontepec o sea estamos hablando de una inversión de alrededor de 4.000 4.500 millones de dólares que se está haciendo y sin embargo eso no está ni siquiera siendo un factor que sustituya a lo que se está perdiendo en la producción petrolera las reservas probadas del petróleo por ejemplo han bajado de 25.000 millones de barriles en el año 2000 a algo así como 11.000 millones en el año 2009 méxico tiene mucho petróleo de hecho el mundo tiene mucho petróleo sin embargo por ejemplo los yacimientos que se supone que existen en méxico y que méxico podría explotar están en las aguas profundas del golfo de méxico y pemex no tiene ni el dinero ni la tecnología adecuada para explorar y explotar esos pozos de petróleo en las aguas profundas del golfo de méxico méxico por otro lado ha estado disminuyendo su producción su exportación de crudo con lo cual el ingreso de divisas está disminuyendo además de que ha bajado el precio del petróleo hace un año y medio estaba 100 dólares por barril en la actualidad está alrededor de 70 pero lo grave bueno y por otro lado méxico no tiene la capacidad de refinar las gasolinas y los productos de petróleo que requiere el país entonces alrededor del 50% de los refinados son importados por méxico con un costo importante cuál es el pronóstico el pronóstico es que a partir del 2012 2013 méxico deberá importar no sólo productos refinados que ya lo está haciendo sino también petróleo crudo ahora esta situación pondrá en graves apuros las finanzas públicas y la balanza comercial será deficitaria méxico está está recibiendo alrededor de unos 25 mil millones de dólares anuales por razón de exportación de petróleo pero esto va a ir bajando por otro lado el crecimiento económico del país se verá afectado de manera importante con estos hechos cuáles son las causas del problema de pemex pemex es una empresa del gobierno federal el gobierno federal utiliza los recursos de la empresa como propiedad suyos es decir a pesar de que el petróleo es de la nación mexicana sin embargo la empresa es propiedad del gobierno federal y el gobierno federal hace con lo suyo lo que le dé la gana el gobierno federal por ejemplo financia alrededor del 40% de su presupuesto de par por los recursos de pemex por los ingresos de pemex el año pasado los ingresos de pemex fueron alrededor de 100 mil millones de dólares fue lo que pemex vendió en el mercado interno y en el mercado externo pero el gobierno mexicano le quitó alrededor de 80 mil millones de dólares es decir a pemex le quedaron solamente 20 mil millones de dólares para todas sus operaciones es decir de alguna manera nos encontramos con que el gobierno federal le arrebata a pemex el 80% de sus ingresos convirtiendo a pemex en una vaca a la que ordeña una milk cow pero no solamente es una milk cow sino es una milk cow tuberculosa la están matando a base de ordeñarla por otro lado nos encontramos con que otro de los problemas que tiene pemex es la administración los incentivos de la administración del management de la empresa están contrapuestos con los del gobierno federal el gobierno federal requiere obtener la mayor cantidad de recursos posibles de pemex 80 mil millones de dólares el año pasado bueno y cuáles son los incentivos que tiene la administración de la empresa bueno la administración de la empresa sabe que mientras más productivo sea más dinero le va a quitar el gobierno federal entonces entre que se lo gaste el gobierno o que se lo gaste la administración es preferible que se lo gaste la administración es lo que piensan los administradores y entonces pemex hasta el año antepasado tenía la flota de aviones privados más grande de américa latina prácticamente cada uno de los directores y funcionarios tenía su propio avión privado y por otro lado si vemos digamos los los bonos los perks que tienen los administradores eran verdaderamente de jeques árabes petroleros y esto es bien claro entre que se los lleve el gobierno o se los gaste los administradores mejor nos los gastamos los administradores por otro lado por otro lado nos encontramos con que nos encontramos con el tema del sindicato de pemex el sindicato de pemex es un sindicato que obtiene beneficios enormes es decir la administración y el sindicato tienen incentivos alineados no darle el dinero al gobierno federal y gastarse lo más posible ellos el sindicato y la administración mientras más contentos tengamos al sindicato menos problemas vamos a tener los administradores y entonces los el sindicato obtiene beneficios verdaderamente increíbles por ejemplo logró que sus agremiados un sobresueldo de 21% de su salario base por concepto de productividad cuando en realidad la producción de pemex había caído entre 20 y 40% esto es el universal el 30 de septiembre del 2009 mientras menos producimos ganamos más por bono de productividad es muy bonito eso por otro lado nos encontramos con que el líder del sindicato petrolero un señor que además es en este momento senador si se le encontró que es dueño de un yate que vale uno y medio millones de dólares y esto de la corrupción de los líderes sindicales ha sido una cuestión de toda la historia básicamente por estos incentivos perversos que existen entre el sindicato y la administración el año 2000 petróleos mexicanos la empresa le entregó mil cuatrocientos millones de dólares al sindicato para obras del sindicato ahora ahí también nos encontramos con otro hecho ese dinero o parte de ese dinero se fue a la campaña del señor la bastida que era el candidato del PRI a la presidencia de la república o sea que nos encontramos también con un problema de es decir de intereses alineados por parte del sistema político por parte de la administración y por parte del sindicato por otro lado existe la corrupción sin duda ahora la corrupción se da otra vez dentro de la empresa porque básicamente tanto la administración como el sindicato les conviene de alguna manera no entregarle la mayor cantidad posible al gobierno y entonces nos encontramos con que se pueden hacer negocios muy buenos de la administración con los proveedores privados con las empresas privadas o del sindicato con las empresas privadas que proveen de bienes y servicios a Pemex es decir de alguna manera todos están en Pemex trabajando contra el gobierno federal que se supone que representa a la nación mexicana las causas del problema el monopolio legal y la falta de competencia en las áreas de producción exploración refinación y distribución de hidrocarburos y petroquímicos el artículo 28 que yo ya había mencionado de la constitución mexicana nos dice en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas correos telégrafos y radiotelegrafía petróleo y los demás hidrocarburos y petroquímica básica cuáles son las soluciones que yo veo modificar los sistemas de incentivos por ejemplo limitar la capacidad del gobierno federal de financiar su gasto con los recursos producidos por Pemex quizás se requeriría aquí establecer ya sea quizá una modificación una enmienda constitucional pero quizá lo más importante es tratar a Pemex como se trata a una empresa cualquiera es decir establecer la situación en donde Pemex pague los mismos impuestos sobre la renta que pagan las demás empresas donde básicamente en un momento dado Pemex pague regalías como paga cualquier empresa que hace uso de recursos o de bienes propiedad de alguien y por otro lado que el consejo de administración de Pemex y su director general sean independientes del gobierno federal por otro lado quizá sería importante modificar la estructura de propiedad de la empresa petrolera y del petróleo que existe en el subsuelo mexicano Pemex debe ser nacionalizada esto parecerá un poco extraño pero si la constitución dice que la nación mexicana es la propietaria del petróleo en realidad nos encontramos con que en la actualidad la nación mexicana no es la propietaria del petróleo sino es el gobierno federal o la empresa petróleos mexicana mexicanos entonces tendríamos que pensar en que la nacionalización de Pemex consistiría en otorgar acciones negociables de la empresa a cada mexicano por ejemplo y de esa manera cada uno de los mexicanos sería socio efectivo de la empresa petróleos mexicanos y por otro lado tendríamos que quizá pensar en el petróleo que está en el subsuelo y el petróleo que está en el subsuelo nos dice la constitución es de la nación mexicana pero cómo hacemos esto quizá tendríamos que establecer o dar un bono o un certificado de propiedad de una parte alícuota del petróleo que está en el subsuelo de tal manera que entonces otra vez cada mexicano sea dueño de una parte del petróleo y por lo tanto de las regalías que se obtengan por la producción y extracción del petróleo conclusiones el petróleo mexicano y la empresa Pemex están regidos por una legislación que genera incentivos perversos el gobierno se financia en 40% del petróleo y Pemex la administración de Pemex no tiene interés en generar valor ya que su plus valor se lo lleva el gobierno federal tanto la administración como el sindicato buscan su propio beneficio de corto plazo la corrupción es un mecanismo eficaz para generar valor a los actores gobierno administración sindicato y los proveedores de bienes y servicios de Pemex en una conclusión final si se quiere que el petróleo y Pemex produzcan valor para la nación mexicana habrá de modificarse la legislación para alinear los incentivos de los diversos actores involucrados muchas gracias la verdad es que las presentaciones del doctor Blum suelen ser polémicas y esta no se ha quedado corta ya no sé si quiero ser moderador o quiero entrar yo creo que voy a ser voy a participar del debate más que a moderar esto nación que concepto más perverso y colectivista a mi juicio nación propiedad estado petróleo como recursos castellos si 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 es cierto bueno pasemos a pasemos a al tercero de los ponentes esta tarde verdad don marcenó don marcedonio cortado verdad director ejecutivo de acofop acofop una asociación con base comunitaria conformada por 22 organizaciones de carácter campesino e indígena no don marcedonio también tiene una presentación y bueno como siempre les pido que le recibamos con un caluroso aplauso muchas gracias por estar aquí don marzo buenas tardes a todos y todas muchas gracias por la invitación a este foro yo voy a compartir una experiencia vivencial verdad de mi propia organización de la cual pues tuve la suerte de ser fundador y actualmente director ejecutivo de la misma y se trata de la experiencia que nosotros le hemos denominado que el manejo comunitario de los bosques en la reserva de la bióscera maya es una alternativa para la conservación de la biodiversidad y también para la reducción de la pobreza que creo que siempre es como hacia lo que más se mueve en toda clase de proyectos y entidades verdad para el gran reto siempre es como logramos el equilibrio ecológico económico y social si vamos pasando las láminas por favor muy rápidamente te lo es colocarlos aquí en algunos antecedentes como el sistema nacional de áreas protegidas de Guatemala verdad que actualmente tiene unas 242 áreas protegidas que hace más de de 3 millones de hectáreas y que constituye aproximadamente casi el el 32% del territorio nacional y pues el dato relevante también más importante es que Petén del departamento de donde vengo pues aproximadamente el 93% de las áreas protegidas lo representa las la reserva de la biosfera maya y algunas áreas que están en Petén desafortunadamente los mismos las mismas políticas del gobierno de los gobiernos anteriores han incentivado la pérdida de los recursos naturales en el caso de Petén una gran parte de los recursos y el bosque desapareció daba la política de colonización verdad que fue muy incentivada del año 1954 verdad hasta finales de la década del 80 con la ubicación de tierras en áreas que no eran de vocación realmente agrícola sino más de vocación forestal y también la explotación de las maderas preciosas talas selectivas en este caso de cedro y caoba por favor en ese sentido también pues luego viene la política de conservación verdad que a finales de los 80 se vuelven más fuertes las políticas de conservación llegan a Petén algunos organismos internacionales como CI TNC Instituto Rodel CARE Internacional etcétera ya un poco para ver más de una forma cómo podría ser de mejor manera manejado los recursos naturales paralelamente también a finales de los 80 se crea la se establece la institucionalidad del estado que es en este caso del Consejo Nacional de Areas Protegidas en el 89 y en el año 90 pues se decreta la Reserva de la Biosfera Maya verdad que nosotros hemos pensado que siempre fue una gran idea verdad aquí compartimos la Reserva de la Biosfera Maya y su zonificación verdad los parques y la zona de uso múltiple luego la zona de amortiguamiento que pues la creación de esta reserva creo que fue una muy buena idea sin embargo pues no hubieron consultas y no hubieron muchos estudios para poder desarrollarla o para poder crear el área protegida esto ocasionó que en los primeros años los primeros cinco años escalaran los conflictos entre el estado entre las autoridades del estado con las mismas comunidades ¿por qué razón? porque en esta gran área pues ya existían comunidades dentro del área y entonces pues dado al enfoque de conservación estricta verdad de esto de que no se puede más que respirar en las áreas las comunidades de la noche a la mañana pues quedaron en un área donde el uso de los recursos el aprovechamiento el uso tradicional de los recursos pues era básicamente ilegal verdad en ese sentido es que se creó pues una daba la inexperiencia verdad del estado en este asunto y por supuesto la falta de una de una cultura sobre el tema de conservación tanto institucional como también de las mismas organizaciones y comunidades en este caso esto desarrolló un estado tremendo de ingobernabilidad en el área se agudizó en esos primeros cinco años que generó como consecuencia la deforestación y el avance desordenado de la frontera agrícola extracción ilegal de recursos naturales el saqueo de monumentos arqueológicos porque esta es una zona muy rica en la en la arqueología de la cultura maya verdad en esos primeros cinco años hubieron mucho debate fue muy fuerte el debate realmente como decía el conflicto se escaló fuerte hubieron enfrentamientos entre la gente y el consejo de áreas protegidas pero también sirvió para generar una estrategia verdad y en este sentido la estrategia fue compartir y delegar la administración verdad los derechos verdad de la administración de la zona de los sumultores y el mecanismo es a través de adjudicación de concesiones forestales para el manejo de los recursos naturales o sea aquí quizás la el gran secreto de esta estrategia fue como compatibilizar la conservación de la biodiversidad con el desarrollo socioeconómico local porque la gente pues siempre va a cuidar lo que le está dando un beneficio verdad por favor es ahí donde nace la organización que hoy día represento la ACOFOB que es la Asociación de Comunidades Forestales de Petén es por eso que nacemos al final de esos cinco años del debate por los recursos en 1995 con el objetivo de conservar de promover el desarrollo socioeconómico y la mejora de la calidad de vida de las comunidades a través del manejo sostenible del bosque en realidad fuimos muy pocos los que comenzamos con el movimiento hoy día son 22 organizaciones que trabajan manejando en este caso los recursos naturales el rol nuestro siempre ha sido el acompañamiento al modelo de gestión de manejo de recursos naturales y también garantizar esa conectividad entre las organizaciones entre los líderes hacemos mucho transferencia de conocimientos de unos a otros a través del intercambio a través de ese relacionamiento como garantizar realmente que la gente aprenda entre unos y otros entre sus propias experiencias y también un rol importante ha sido la representación social y la incidencia política ante el estado ante organismos internacionales hasta ante las diferentes instancias para a veces resistir amenazas para dar a conocer más el proceso para resolver cosas que tengan que ver con el desarrollo comunitario en esta zona el concepto de una concesión forestal muy rápidamente bueno es un mecanismo administrativo por medio del cual el estado otorga a las comunidades por un plazo de 25 años prorrogables en este caso el derecho de utilizar racionalmente los recursos naturales dentro de la zona de uso de la reserva es importante también mencionar que las concesiones fueron establecidas con bases en la ley de las protegidas y también en los acuerdos de paz que desde las negociaciones de los acuerdos de paz también se negociaba que hubiera acceso al manejo de los recursos por medio de pequeños y medianos campesinos organizados entonces ahora sí este es el mapa entonces de las concesiones forestales en Petén nosotros siempre lo decimos con mucha honra y con mucha satisfacción que esa lucha que valió mucho la pena y que hoy día todas estas comunidades se han convertido en socias del Estado para manejar en este caso los recursos naturales nosotros consideramos que es una de las formas más efectivas en realidad de cómo poder compartir y delegar esos derechos y responsabilidades de las áreas o sea adelante vamos a ver al final un poco los resultados que hay por favor el manejo en realidad es de muy bajo impacto verdad porque es un proyecto que tiene un alto componente de conservación por la riqueza que tiene la zona estamos hablando de planes de manejo de 25 a 30 años o a 40 años estamos hablando también de extracción de si hablamos de madera de 1.5 a 3 árboles por hectárea a cada esos 25 o 40 años o si hablamos de metros cúbicos estamos hablando de 3 metros cúbicos a cada 25 o 40 años también y pues también se deja el 30% de los árboles comerciales porque es un es un proyecto en realidad basado más en la regeneración natural del mismo bosque bueno y también se cumple con todos los requisitos técnicos ¿verdad? y como tal la certificación bajo los estándares del FCC que se ha convertido en una norma en la zona ¿verdad? por favor en ese sentido también como la COFOB que yo estoy acá representando su rol ha sido más social político también hemos creado una empresa ¿verdad? conformada por las mismas comunidades ya para que tenga más el rol de la empresarialidad la industrialización la comercialización de los productos ¿verdad? continuamos el manejo pues no es sólo maderable a veces hay hay gente extremadamente conservacionista y le llama concesiones madereras pero en realidad no son concesiones solamente madereras ese bosque es muy rico en todos los productos no maderables y muy rápidamente aquí ¿verdad? podemos ver artesanías de muebles de diferentes artesanías también que se que se elaboran si usted ve las muñequitas son de hechas de tuzas de maíz y adornadas con hongos del bosque que son muy bien vendidas e incluso se han exportado por favor el chate que es una palma ornamental que hoy día se está exportando directamente por un pequeño grupo de comunidades también a los Estados Unidos y Europa si continuamos el chicle que pues aproximadamente desde 1930 ha sido aprovechado en la zona ¿verdad? y también se sigue aprovechando un poco de manera organizada por parte de las comunidades si continuamos la pimienta que también es una especie silvestre que ha contribuido también mucho a la economía familiar en la zona el ramón que esta es una bendición ese es un árbol con una historia muy linda basada también mucho en la alimentación maya hoy día estamos desarrollando mucho esto con grupos de mujeres y es impresionante que aproximadamente unos 30 productos pueden salir derivados de esta semilla incluso tenemos un programa con otras entidades y el mismo estado también para que se llama bosque sano niños sanos y la si lleva tiene un componente de investigación para ver el estado de mejoramiento de los niños al consumir este producto como atol y galletas de ramón y la idea es ver si se puede incluir muy formalmente dentro del programa de gobierno para la dieta escolar el turismo que esta es una zona con muy alto potencial turístico también muy muy enorme y bueno las experiencias son muy pequeñas ahora sin embargo estamos tratando de fortalecer toda esa parte para aprovechar esa vida escénica y toda la cultura y estamos promoviendo un proyecto también denominado huatecarbon que tiene que ver con el tema de incentivos ambientales específicamente estamos orientándolo al tema de venta de créditos de carbono por deforestación evitada si vamos por favor bueno este es un poco yo creo que por el tiempo no voy a describir mucho pero ahí tenemos el concepto del proyecto está basado en red cuando iniciamos hace cuatro años pues todavía no sabíamos de red nosotros siempre hemos pensado que la gente que la gente ahí está luchando por mantener ese bosque y debía ser compensada con algún tipo de incentivo verdad es de carácter su nacional porque es en Petén pero el área son unas 460 mil 70 mil hectáreas que están dentro del proyecto y hasta ahora se ha promovido un poco en el mercado voluntario lamentablemente no nos hemos podido poner de acuerdo con el estado justamente por el tema de los derechos del carbono verdad y estamos ahora en esas negociaciones por favor entonces bueno los logros ambientales creo que este mapa habla por sí solo verdad este es el comportamiento de los incendios y si ustedes ven las áreas donde está bajo manejo de comunitario el bosque la incidencia de los incendios ha sido mucho menor ¿por qué razón? porque hay una inversión para la prevención y el control de los incendios porque hay una inversión comunitaria también para la protección y vigilancia de los recursos naturales y culturales de la zona la diferencia ahí es que la gente misma cuida el bosque porque cada hectárea que se quema pues para ellos estarían quemando todos los productos que anteriormente ya pudimos describir ¿verdad? si continuamos por favor el control y vigilancia de la extracción ilegal o sea esto siempre es un gran reto creo en todos los países y Guatemala no es la excepción creo que tenemos un gran reto en el tema del saqueo el tema de el tema del control de las áreas si ustedes ven lo que está en medio es un ahí tiene el logotipo es un es un camión de la policía que la misma gente lo lo denunció que estaba contrabandeando madera ¿verdad? tenemos otras experiencias como en Huachactún por ejemplo es una comunidad también que está al norte de Tical donde ellos mismos han detenido a la gente a los politur que son la policía para el control del turismo que han estado contrabandeando loros entonces nosotros partimos mucho de que la gobernanza comunitaria realmente es la más efectiva en el tema de la protección y el manejo de los recursos naturales ¿verdad? ya vamos a concluir entonces estamos hablando de que los involucrados directos en este proyecto son unas 14 mil personas y los beneficiarios indirectos estimamos que en toda la cadena de la actividad son unas 70 mil personas que podrían involucrarse en beneficios también indirectos vamos los logros también sociales son impresionantes de verdad se invierte en obras de infraestructura social tales como la impresión de una escuela un salón comunal etcétera y se han desarrollado en muy muy altamente las las capacidades técnicas de los mismos comunitarios ahí está demostrado que la gente sabe aprender cuando se le da la oportunidad también la contribución a la educación es impresionante pues ahí hay becas hay útiles escolares hay pago complemento de maestros hay algunas comunidades que ya están becando por lo menos en nivel medio algunos jóvenes y bueno también consideramos que esto contribuye a poco más la integración familiar verdad por favor los logros económicos también uno de los grandes problemas es el empleo las oportunidades y el manejo en realidad una de las bondades quizás más importantes es que ha generado mucho empleo para la misma gente en el área verdad y los salarios en realidad son por encima del mínimo establecimiento por el mismo estado porque pues son ellos mismos los que también discuten para valorizar más su trabajo bueno se generan también impuestos actualmente al estado verdad y como decía anteriormente se invierte también en el tema de control y vigilancia y el tema de incendios este proyecto entonces por todas estas características por todas estas bondades ha tenido reconocimientos en esta lámina podemos ver varios reconocimientos que el proyecto ha tenido y que pues es una es una dicha y realmente sentimos que hemos puesto a Guatemala en alto en este tema verdad del manejo por favor algunos retos sea para concluir que consideramos la institucionalización del modelo de manejo forestal comunitario nosotros sentimos que el estado de Guatemala no ha aprendido teniendo un espejo ahí muy al lado porque el proyecto el modelo podría también incrementarse o hacer cosas similares en otras áreas donde hayan condiciones consideramos también que ahora hay una nueva política de desarrollo de PT basada en los altos descubrimientos del parque mirador son descubrimientos arqueológicos muy altos y hay un programa que se llama le domina el gobierno cuatro balan entonces estamos pidiendo la inclusión efectiva de las comunidades en la coordinación e implementación del proyecto también el tema que hablaba de implementar el proyecto de certificado de carbono que se está tratando de promover un poco en conjunto con el CONAP el Ministerio de Ambiente y la Race Forest Alliance que está apoyando en la parte técnica cómo incrementar también la juventud en un liderazgo proactivo verdad y respetuoso del medio ambiente que bueno son los futuros ciudadanos verdad y eso es importantísimo consolidar la capacidad de autogestión de las comunidades mismas y también mejorar la gobernabilidad en las áreas protegidas por lo que ustedes dieron también todo el tema de los incendios verdad ya termino ahora una última concluimos entonces también compartiendo otra vez este mapa pueden ver dónde está el bosque bajo manejo bajo la responsabilidad del compartimiento de estas comunidades el bosque está mejor conservado verdad los invito a conocerlo y esta reflexión entonces que las concesiones forestales en la Reserva de la Víosera Maya constituyen una de las formas más efectivas para conservar el patrimonio natural y cultural estamos intentando pues manejar el bosque con justicia social verdad muchas gracias bueno muchísimas gracias don marcedonio muy interesante su presentación también la verdad es que va a haber espero que haya un debate espero que estén animados yo ya estoy animadete estoy tomando mis notitas y todo eso ¿no? en último lugar en último lugar va a intervenir ya sabe que le voy a dar más tiempo he dado un poquito tiempo lo habíamos hablado doctor el doctor Monterroso verdad doctor en agroforestería tropical como al resto de sus participantes un caluroso aplauso de bienvenida por favor muchas gracias es un gusto realmente estar acá con ustedes yo no traigo una presentación a mí me gustaría más hacer una reflexión con un poco de notas que yo tomé antes de venir acá y con algunos apuntes que también he hecho de las presentaciones anteriores lo que les voy a comentar yo lo he dividido en cuatro partes y tal vez una reflexión final la primera es referente a las fallas de mercado tengo entendido que ustedes ya han analizado esto en algunos foros previos en este mismo evento pero me gustaría señalar lo siguiente los estudiantes de economía sabrán que el mercado competitivo tiene cinco condiciones básicas esas cinco condiciones es una libre entrada y salida de vendedores y compradores un gran número de compradores y vendedores también productos homogéneos información perfecta y cero costos de transacción si estas cinco condiciones se dan el mercado es eficiente en la distribución de lo que se produce de cómo se produce y cómo se distribuye sin embargo la economía ambiental y la economía institucional identifican que hay situaciones en las que a pesar de que es un mercado competitivo el mercado falla en resolver eficientemente esas tres preguntas es decir hay condiciones en las que aún con un mercado perfecto el mercado no logra ser eficiente en las respuestas de las tres famosas preguntas microeconómicas esas fallas de mercado se dan por diversas razones pero la literatura señala tres principales uno es cuando existen externalidades dos en la presencia de bienes públicos y tres cuando hay altos costos de transacción si estas alguna de estas tres condiciones está presente entonces el mercado aunque sea perfecto ya no es eficiente en la distribución de lo que se produce y cómo se produce aquí quiero llegar en este primer punto es que ante fallas de mercado o sea cuando tenemos fallas de mercado el mercado va a ser ineficiente para resolver estos tres puntos es decir aquí si tenemos bienes públicos no podemos plantear una solución de mercado si tenemos externalidades no podemos plantear una solución de mercado entonces la primera conclusión a la que yo quiero llegar es que ante presencia de bienes públicos no podemos plantear una solución de mercado segundo punto hemos platicado sobre la tragedia de los comunes el doctor Nicolás Virsi nos presentó una presentación bastante buena diría yo sobre esta tragedia de los comunes a mí me gustaría resaltar sólo el siguiente aspecto en la literatura inglesa que es en donde se señaló esto de la tragedia de los comunes parte del reconocimiento de que en el siglo anterior en la época victoriana había algunos terrenos que se dejaban para que la gente pudiera llegar a pastar sus ovejas y sus vacas estas tierras estos terrenos eran los comunes pero nadie tenía el derecho de propiedad sobre esos comunes y por lo tanto la gente que tenía ganado intentaba sacarle el mayor provecho que podía a esas tierras en donde se pastaba el resultado era que estas tierras comunales o estos comunes se empezaron a degradar fuertemente entonces de ahí nace la la proposición de que la tierra que no es de nadie tiende a un mal manejo y tiende a la degradación un poco más adelante ya en la década de los 70's se analiza esta tragedia de los comunes y se dice que la tragedia de los comunes no está derivada de una propiedad colectiva la tragedia de los comunes se deriva de la falta de derechos de propiedad entonces la solución o una de las soluciones para afrontar la tragedia de los comunes es decir la ausencia de derechos de propiedad es dar derechos de propiedad pero esos derechos de propiedad pueden ser individuales colectivos nacionales etcétera hay una gama grande de derechos de propiedad nosotros hemos visto en el caso de ACOFOP que hay una eficiente administración de recursos naturales a través de derechos colectivos sobre los recursos naturales las sociedades anónimas son otros ejemplos de derechos colectivos sobre los medios de producción el el debate que nos presentaba el doctor Roberto Blum no es un problema o no es una tragedia de los comunes lo que nos presenta es una ineficiencia administrativa gubernamental en la administración de recursos naturales por lo tanto en este segundo punto yo lo que quiero señalar es que la tragedia de los comunes se da en ausencia de derechos de propiedad más adelante voy a unir estas dos proposiciones que ya he señalado mi tercer punto voy corriendo porque yo sé que ya todos estamos medio cansados pero también quiero llegar a mi último punto rápidamente el tercer elemento es entonces ante fallas del mercado ante fallas ante presencia de externalidades y bienes públicos no podemos tener una solución vía mercado que podemos hacer la única solución es vía gubernamental vía el estado entonces el debate reciente en la literatura científica ha sido identificar cuáles son los roles que el estado puede tener para afrontar estos problemas de externalidades y bienes públicos y entonces se vuelve a ver y se vuelve a plantear una gama amplia de posibilidades la primera es fortalecer derechos de propiedad y fortalecer las reglas de juego esa sería una solución vía mercado si el problema es ausencia de derechos de propiedad entonces planteemos derechos de propiedad entonces una solución vía mercado es que el estado se convierta y asegure los derechos de propiedad y asegure que las reglas de juego están bien hechas y si alguien viola esas reglas de propiedad tal vez no hay que lincharlo pero si hay que meterlo a la cárcel y el sistema jurídico se encargará de penalizar esta postura esta posición se ha denominado por algunos académicos como el estado policía es un estado que asegura que todo funciona bien pero interviene lo menos en las estructuras de mercado sin embargo hay situaciones en las que estos derechos de propiedad podrían ser muy complicados llevarlos a cabo entonces el otro extremo se da bajo una provisión del estado de los bienes y servicios un ejemplo de la provisión del estado es cuando se crean las áreas protegidas un área protegida es una intervención total del estado para proveer un servicio que es conservación de la biodiversidad pero entre un estado policía y un estado interventor nuevamente hay una gama de posibilidades posibles hay un estado que utiliza el mercado para plantear soluciones un mercado que pone normativas un estado que crea diferentes alternativas o sea lo que quiero decir es que el debate actual es en reconocer que estas fallas de mercado deben analizarse y abordarse a través de una intervención del estado pero esta intervención del estado debe ser a través de identificar los roles principales y adecuados y cada caso debe ser analizado con sus propias características no podemos sacar una generalización de que solo derechos de propiedad o que solo provisión del estado no eso dependerá del recurso natural del problema al cual nos estemos abordando la presentación entonces que veíamos sobre el petróleo en México no es un problema de 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 una tragedia en los comunes lo que vemos en petróleo es una ineficiencia de una instancia gubernamental en proveer un servicio público pero si analizamos por ejemplo el caso del ejército en Estados Unidos el ejército gringo es muy eficiente en proveer seguridad a las fronteras gringas es otra institucionalidad del estado es otro eh organismo gubernamental que si funciona porque el ejército gringo si funciona y porque Pemex no funciona bueno ahí ya entraríamos a un debate más político más de la administración pública etcétera el ejército mexicano si funciona el ejército es mexicano es eficiente en proveer seguridad del estado porque si funciona el ejército mexicano y no funciona Pemex bueno ese ya no es un problema económico ese es un problema administrativo de gerencia pública entonces el problema no es intervención del estado el problema es como esa intervención se hace de manera más eficiente finalmente llego a mi cuarto punto que elecciones podemos sacar a nosotros para Guatemala y en este tema me gustaría más referirme a una situación de el medio ambiente porque en el medio ambiente nosotros tenemos externalidades negativas y positivas bienes públicos y altos costos de transacción es decir nos encontramos ante una situación en el que el mercado solito no puede abordar los problemas ambientales de Guatemala y la muestra está de que nuestros indicadores ambientales de los últimos 20 años vienen en una clara degradación año con año si nosotros analizamos el perfil ambiental vemos que todos los indicadores que ahí se muestran se han degradado en los últimos 20 años y eso y si eso lo comparamos ante una debilidad institucional para abordar el ambiente podemos concluir que ha sido el mercado solito el que no ha logrado detener esta degradación ambiental ¿cuál es la solución? la solución es encontrar una intervención institucional adecuada el problema ambiental en Guatemala no es un problema de mercado el problema ambiental es que nuestra institucionalidad pública para abordar un problema de externalidades y bienes públicos es débil no tenemos la ingobernabilidad que vemos nosotros en en la violencia diaria en los robos etcétera esa ingobernabilidad también la vemos en los recursos naturales no gobernamos nuestros recursos naturales ¿qué quiere decir eso? nuestro estado nuestra institucionalidad no es capaz de llevar a cabo protección del medio ambiente y asegurar que nuestros recursos naturales no se degraden año con año este asunto este problema ambiental este estado débil y este problema de degradación de recursos naturales debe abordarse entonces a través de un fortalecimiento de nuestra institucionalidad pública para abordar los problemas ambientales lo importante es que sepamos que la alternativa de solución es colectiva pero ese colectivismo o esa acción colectiva se verá reflejada en una institucionalidad fuerte que pueda gobernar sobre los recursos naturales y esa es mi proposición principal en este foro mi proposición principal es de que los problemas ambientales de externalidad y bienes públicos se deben de resolver y abordar a través de una visión colectiva reflejada en una institucionalidad del estado fuerte muchas gracias bueno pues pasamos rápidamente porque nos quedan unos 20 minutos verdad a la segunda parte de este foro en la que interactuamos un poco todos me van a permitir que yo en clave autoritaria haga la primera pregunta y luego una pregunta rápida una pregunta de respuesta rápida y luego si quieren pues voy tomando nota para que los asistentes puedan hacer la pregunta que crean conveniente a cada uno de los ponentes fíjese como dicen en Guatemala fíjese fíjese que yo no he visto una definición clara de bienes públicos verdad en ninguno de los ponentes considero por las intervenciones de todos ustedes que el bien público es una cuestión subjetiva dependiente de la política dependiente de el partido político de turno que gobierne entonces para un izquierdista pues puede ser la ecología y el ambiente y para una persona obsesionada con la seguridad del estado no de las familias la seguridad del estado es distinta de la seguridad de las familias la fractura entre estado y sociedad si no estoy mal doc viene del siglo XVIII más o menos entonces no veo una objetividad clara y quizás tanto para mí como para todos los asistentes y con la obsesión que tengo por las definiciones veo aquí alguna coleguita amiga de clase tengo obsesión por las definiciones pues si nos podían dar desde su punto de vista una definición clara corta y directa de qué es un bien público un bien público se caracteriza por su indivisibilidad y su uso no rival la presencia de extremidades positivas que queremos decir con un bien no divisible por ejemplo este celular que tengo aquí es una unidad es divisible puedo comprar uno puedo comprar dos no tengo que comprar mil pero puedo comprar mil si quiero entonces se puede dividir en unidades pequeñas y que captura cada unidad enteramente todos los beneficios y los costos entonces yo puedo dividir los beneficios y pagar por cada uno de ellos y el que paga obtiene ese bien si entonces el mercado funciona muy bien para provisionar suministrar a la sociedad bienes privados que se pueden dividir y su uso es rival yo lo tengo no lo tiene usted yo lo pagué es mío no es suyo mientras yo lo uso usted no lo puede usar entonces cuando se da presencia de externalidades positivas o negativas son beneficios o costos que no se capturan enteramente en el precio de un bien dado entonces el mercado no necesariamente normalmente no lo hace va a provisionar a la sociedad ese tipo de bienes de manera socialmente óptima entonces los ejemplos clásicos son si se puede ver ahí la defensa nacional el medio ambiente en ciertos casos la educación aunque no es estrictamente un bien público porque se pero es un bien casi público si entonces entienden todos ese punto la rivalidad en uso es bastante importante si la la indivisibilidad entonces el mercado no se no se encarga de suministrar muy bien los bienes públicos precisamente porque está es el interés de todos si y alguien existe el problema de pasajeros libres que si todos ustedes cooperan para lograr calidad ambiental y yo no yo igual puedo gozar de ella y no me pueden excluir a mí yo voy si ustedes ustedes pagan por por aire limpio y agua limpia a mí no me pueden excluir de ello yo puedo respirar el aire entonces mi incentivo de contribuir es pequeño entonces así pienso yo y yo soy el agente racional representativo así piensan todos si es por eso que normalmente no no se ve por eso se ve en todas las sociedades del mundo que la educación es pública si no toda la educación pero si hay un sistema de educación pública si que la defensa nacional no es opcional para uno contribuir a ella o no si el estado forzosamente le va a agravar a alguien impuestos porque uno no puede decir siendo americano yo no puedo decir en los estados unidos que no voy a pagar los impuestos porque no estoy de acuerdo con la guerra si rápidamente me van a meter en la cárcel si entonces estas son las características principales de los bienes públicos si que no es divisible y su uso no es rival si entonces por la presencia de pasajeros libres que quieren gozar de su beneficio sin pagar por ello si se suministra de manera insuficiente a la sociedad creo creo que la explicación que da nicolás es es lo que es un bien público por otro lado hay bienes de uso público por ejemplo tenemos las calles por ejemplo que son bienes de uso público o sea que básicamente este concepto de bien público es algo que tanto en la economía como en la doctrina jurídica está perfectamente bien definido bueno yo creo que también comparto el concepto y solamente voy a decir un ejemplo que por el cual ahora estamos en una disputa o una discusión fuerte con el Estado en este caso con el CONAP y el Ministerio de Ambiente lo que presentaba yo es que las comunidades mantienen ese bosque a través del control y vigilancia a través de la minimización de incendios y a través de eso las comunidades generan un ambiente sano o en otras palabras están reduciendo la 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 tasa de gases de efecto invernadero al espacio en Guatemala desafortunadamente según datos es el 50% de los gases de efecto invernadero por deforestación entonces estamos ahora tratando de negociar que haya un incentivo un pago a las comunidades por cuidar ese bosque porque no es gratis ahí se invierte pero entonces ahora dice el Estado sí pero ustedes no son dueños de el carbono ¿verdad? porque ese es un bien público ¿verdad? está concesionado el usufruto de lo que mencioné de lo que presenté maderable no maderable pero los derechos del carbono son del Estado por supuesto estamos ahí en una polémica fuerte porque decimos pero si no estamos vendiendo ni una hoja de un árbol para decir que estamos vendiendo algún bien público sino que nos estamos comprometiendo a reducir esa contaminación esos gases de efecto invernadero ese CO2 al espacio entonces ahí hay una hay una controversia fuerte ahora con relación a este tema del bien público bueno por ejemplo el doctor Monterroso hablaba de una posible solución es decir cuando las fallas del mercado debido a que sean bienes públicos o las externalidades cuando yo estaba proponiendo la nacionalización de Pemex yo estaba básicamente hablando de otorgar derechos de propiedad porque esta es una solución para resolver estos problemas en el caso de Pemex la administración del recurso petrolero y la creación del valor producto del recurso petrolero pero básicamente la solución es una solución de otorgar derechos de propiedad ya no a la nación este concepto que parece ser que a Eduardo Fernández le disgusta muchísimo sino a los individuos que son miembros de la nación es decir a cada mexicano y a cada familia mexicana es decir de esa manera nos ahorramos el tema de la nación en forma abstracta y ahora tenemos a la nación en forma concreta Roberto Bloom y los hijos de Roberto Bloom son mexicanos y son parte de la nación y serían propietarios de la empresa petrolera y del petróleo que está en el subsuelo es decir otorgar derechos de propiedad y de esa manera Roberto Bloom y los hijos de Roberto Bloom tendrán un interés concreto en ver que Pemex se maneje adecuadamente se refirieron bastante acerca de las fallas del mercado externalidades bienes públicos y costos de transacción son varias las preguntas que van amarrado a esto en un caso es la intervención del tipo de intervención que hace el Estado ya sea siendo esta previa a que el daño se produzca o posterior que el daño se produzca entonces en este caso yo creo que el análisis puede variar porque si se hace posterior el Estado como tal no interviene en lo que sucede ahí y lo que sucede ahí es que se crean convenciones contratos dentro de los individuos reduciendo los costos de transacción que es específicamente lo que hablaba acerca de reducir costos de transacción en el caso por decir específico de Guatemala cuando se comienza a establecer que el dueño de ciertos bienes es el Estado eso no modifica el análisis de James Buchanan acerca de cómo se llega a interactuar ciertas situaciones en el análisis que sea el licenciado Virsi especificaba básicamente que eran dos personas en pugna estas dos personas supongo yo bajo una teoría muy civilista el derecho a decir está en una situación de igualdad pero que sucede en el momento de que el Estado es dueño y ya no está en una situación de igualdad con los individuos eso quiere decir que él puede a su antojo modificar las reglas de juegos y además modifica los incentivos acerca de cómo se debe manejar el bien ¿por qué? porque ahora él como aparte toma interés en el manejo del bien entonces eso quiere decir que el Estado ya no trata inclusive de preservar el bien sino de maximizar el uso de ese bien a su interés bajo las líneas del public quiere decir que el agente público también tiene interés sobre ese bien la otra cosa con respecto a los proyectos que tiene el licenciado Cortave consideran ustedes realmente que el caso de las concesiones y para mí los usufructos que da el Estado vienen a constituir una confirmación del teorema de Coase que básicamente dice que todo bien público se podría dar de manera privada si se le amarra otro bien específicamente el ensayo cuando él hablaba acerca de los faros en contestación a Samuelson decía los faros son bienes públicos porque si no nadie los daría y es decir si se amarra esto con otro bien que si se pueda vender entonces este se conserva y es específicamente el caso que me miro en estas concesiones amarrar este bien privado que sería la explotación de maderas dentro de otras situaciones beneficia al mantenimiento de un bien público que crea una externalidad positiva no sé qué piensa cualquiera de ustedes que me pueda responder gracias creo que la primera pregunta es para todos verdad y la segunda más específica me ha encantado la pregunta me ha encantado la pregunta en la segunda si la concesión de derechos de explotar recursos naturales eso confirma el teorema de COS yo diría que no porque en el caso de Guatemala hemos hablado mucho de las fallas de mercado pero creo que hay dos presentaciones aquí que han dejado claro y además ustedes conocen la realidad de Guatemala que hay fallas de Estado en el caso de Pemex el mal manejo y en el caso de que mencionó el compañero sobre donde los policías de Politur estaban ellos mismos vendieron la madera si entonces lo que pasa es que las concesiones en Guatemala a mi criterio se dan sean a empresas nacionales o extranjeras si a un precio demasiado bajo si muy por debajo del del beneficio del del costo social muy por debajo del precio que debería de ser y eso se hace por las mismas el mismo interés propio del agente público si es el no es la empresa que tiene la culpa es el agente público guatemalteco que vendió vendió patria y patrimonio sí entonces difícilmente se está se podría decir que en el caso de concesiones sobre recursos naturales que en Guatemala el cobro por esas concesiones refleja el verdadero costo beneficio social una cosa es el bien público como se define en la jerga económica otra cosa es el bien público solo porque el estado decidió el gobierno decidió declararlo un bien público como en el caso de Pemex porque petróleo por su naturaleza no es necesariamente un bien público yo no lo considero un bien público es algo que se puede dividir vender si su uso es rival y hay empresas privadas que se encargan muy bien de suministrar ese bien pero el ambiente en general si el medio ambiente en general eso si es un bien público si la calidad ambiental por ejemplo a todos nos beneficia pero no todos vamos a cooperar para por nuestro propio interés para producir calidad ambiental por la simple razón porque van a haber pasajeros libres que van a gozar de nuestros esfuerzos sin haber compartido el esfuerzo de aprovisionarlos ahora la entonces cuando si detectamos fallas de mercado entonces vamos a contemplar soluciones estatales intervención estatal tenemos que fijarnos muy bien en estas fallas de estado que yo había señalado antes si las fallas de estado siempre están presentes si entonces si vamos a a recetar intervención estatal deberíamos de enfocarnos en lo que yo señalé como las cuatro variables las instituciones que configuran los incentivos que 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 configuran los incentivos que van a guiar los intereses de los individuos si entonces es solo porque se ha dado una una gestión un manejo sobre recursos naturales ineficientes no quiere decir que así necesariamente tiene que ser yo recordaría si bien ha habido en guatemala una degradación ambiental tremenda muchas veces ha ocurrido en áreas protegidas si que en el mismo estado por su corrupción e ineficiencia galáctica no ha podido frenar si entonces una cosa es la cuestión de falta de recursos otra cosa es la falta de recursos humanos capacitados porque no así se se alimenta las filas de agentes públicos en el aparato estatal entonces solo porque yo quisiera dejarlo con eso que solo porque la administración pública sobre un bien público estrictamente dicho un bien público declarado si por ley ha sido ineficiente no quiere decir que así tiene que ser la cosa es como nos nos enseñan la escuela institucionalista y la escuela de adopción pública es difícil una vez has agarrado un sendero de desarrollo equivocado es difícil salir de ese y esa es la situación que nos encontramos en Guatemala yo quisiera también hacer un comentario al respecto cuando el estado declara por ejemplo el caso del petróleo en México que es propiedad de la nación y del dominio directo de la nación estamos hablando ahí de una relación que no es de igual a igual sino es una relación de supra subordinación es decir el estado es soberano y los particulares no son soberanos entonces finalmente no hay una relación de igualdad no se puede jugar el mismo juego del prisionero por otro lado nos encontramos con el término concesión la concesión es un acto administrativo es muy diferente el usufructo o la propiedad que son derechos reales entonces cuando el estado nos da una concesión es un acto administrativo que no genera un derecho real sobre la cosa sino que básicamente nos la pueden dar y nos la pueden quitar es decir bajo ciertas reglas cuando hablamos de un usufructo que por ejemplo es el caso en Guatemala con el fenómeno del espectro eléctrico se habla de usufructo en ese sentido si estamos generando un derecho real y en ese sentido estamos generando derechos de propiedad es decir no es exactamente lo mismo el derecho de usufructo que el derecho de propiedad pero es un derecho real que se puede enfrentar que se puede defender frente a todos entonces yo creo que es muy diferente cuando hablamos de concesión a cuando hablamos de derechos reales ya sea el usufructo la propiedad el uso o el uso por ejemplo entonces yo creo que hay que ser muy claros en estos aspectos jurídicos la concesión acto administrativo los derechos reales es otra cosa completamente diferente y un poco cuando hablamos de otorgar derechos de propiedad podemos estar hablando no solamente la propiedad completa es decir con los tres las tres características que tiene sino podemos hablar simplemente del derecho de usufructo que es un derecho real tal vez dos dos temas uno es de que en efecto las concesiones en Petén han sido eficientes para el manejo de recursos naturales pero hay que recordar que estas concesiones se dan en las zonas de uso múltiple en donde el objetivo de esa zona es conservar y servir de amortiguamiento para que las zonas núcleo no sean degradadas es decir el objetivo final es conservación de la biodiversidad en las zonas núcleo esa conservación de las zonas núcleo si es un bien público que no podría derivarse a través de una concesión porque dentro de la zona núcleo el objetivo es no usar el área es para conservar entonces las concesiones también tienen su limitante y esta este mecanismo no podría ser utilizado para el fin último que es conservación de la biodiversidad si bien es cierto que la conservación es un bien público la biodiversidad es un bien público y que en Guatemala hay muchos ejemplos de una degradación total de algunas áreas núcleo hay ejemplos muy buenos también de una alta conservación en otras zonas núcleo nosotros en la Universidad Rafael de Andívar hemos analizado todas las áreas protegidas y hay diversos casos hay algunos casos en los que la administración pública es muy eficiente y hay otros casos en los que la administración pública es un desorden a lo que quiero llegar es de que no podemos decir que toda la administración pública es mala el problema va más en tener los sistemas de seguimiento y evaluación y en una buena gerencia pública no podemos generalizar que todas las actividades de CONAP son malas sino tendríamos que delimitar cuáles son esos factores positivos la opción digamos me parece interesante la opción que plantea el doctor Roberto sobre la nacionalización de Pemex pero yo me pregunto cómo sería por ejemplo la asamblea de accionistas con 120 millones de personas que tiene México ahí hay altos costos de transacción y esos altos costos de transacción nos llevan nuevamente a una falla de mercado entonces no podemos plantear que la solución es crear un problema de mercado tenemos una falla gubernamental y la solución no puede ser una falla de mercado entonces yo pensaría que en el caso de Pemex podría ser más eficiente buscar eficiencias gubernamentales una eficiencia en la administración pública no podemos generalizar que toda la administración pública es ineficiente bueno con esto concluimos la sesión hay que reconocer que hemos cumplido una horita y media y la verdad es que habíamos empezado nosotros también un pelín retrasados muchas gracias por su asistencia espero que hayan encontrado alguna respuesta al tema que se planteaba para el foro espero que tengan claro que el mercado bueno yo soy de otra opinión ¿verdad? pero soy de otra opinión pero bueno una definición sobre los bienes públicos y esa tragedia a las comunes ¿verdad? feliz tarde y muchas gracias a todos aplausos gracias 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 por ver el video.